Solo 19 de 110 funcionarios han presentado su declaración jurada de bienes ante la Cámara de Cuentas. La presidenta de este organismo asegura los que no cumplan podrían ser destituidos. El que tiene que sancionar es el Ministerio Público. Nosotros tenemos que enviar todas las declaraciones omisas al Ministerio Público y como dije antes, las declaraciones tardías también van al Ministerio Público. Esa es la mecánica que hay. Entonces, las sanciones que establece la ley es la destitución. También la Fundación Institucionalidad y Justicia condenó la falta de transparencia en la administración pública. Si eso no se aplica, evidentemente de que estaremos frente a un Estado que ha perdido toda su autoridad. La sociedad civil afirma que la nueva ley favorece la lucha contra la corrupción. Y aquí se va a poner de manifiesto la voluntad política del presidente de la República de enfrentar la corrupción. Yo creo que los exhorto a entregar su declaración jurada de bienes para que estas nuevas funciones que caen sobre la Cámara de Cuentas se comiencen entonces a verificar esas declaraciones. El plazo para la entrega de estos bienes vence este lunes a las 4 de la tarde. Asimismo, la Tesorería Nacional hizo entrega de 8.268 declaraciones de bienes juradas presentadas desde el 2000 hasta la fecha amparadas en la ley anterior. Nicole Sánchez, Noticias 23.